¿Qué te dedicas? ¿Qué te dedicas? La verdad, esta es la primera vez que se hace aquí en Acapulco y estamos muy contentos, yo como bailarín y los demás que se está publicando, la publicidad está muy fuerte, los bailarines son bailarines muy profesionales y los conocemos. Oye, ¿qué va a acontecer de ese workshop de Samasa Class? Dime, ¿qué va a haber? ¿Qué ritmos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Oye, ¿esos profesores tienen ya una carrera ya consolidada? Sí, claro, de hecho ellos tienen ya su organización, es Comunidanza MX, está en México, son un grupo enorme de bailarines y bueno, uno de los líderes es Eson SJ, que es uno de los que vamos a traer. También otros bailarines está Eric Jair y Armando López, tienen carrera profesional, están en internacionales, en Estados Unidos, aquí en México. Y bueno, esta es la primera vez que traemos a Edson y a estos dos chavos en el trío para que vengan a comparternos a unas clases, sí, los dos días. ¿Esa actualización para ustedes, los que les gusta el baile o esta la invitación al público abierta o cómo es? Es, bueno, es abierto a todo público, hay personas que dicen, oye, yo no sé bailar, pero ¿crees que a mí me enseñan? Ahí es apto. Desde un calentamiento empiezas a saber cómo prepararte. Yo he tomado clases con muchos maestros y la verdad yo me siento contento porque así, yo como bailarín, extiendo mi preparación como bailarín. Y los demás también, o sea, hay unos que son muy buenos haciendo jazz, pero no saben tener una fuerza de hip hop. Entonces, esto es a lo que invitamos porque estas clases son las esenciales para forjar una preparación de bailarín. Y si no sabes bailar, aquí aprendes, aprendes hasta de las cosas que te cuentan, las experiencias de los bailarines. 10 o 11 de sobrero en la americana, ¿algún costo? Sí, el costo es de 600 pesos. Conmigo pueden ver en mis redes sociales, Alex Rivas. Pueden conseguir los boletos, las entradas, 600 pesos y pueden empezar a apartar desde la mitad del precio a su boleto. Y ya el día del evento se cubre la otra mitad. Oye, y hablando a lo mejor de tu carrera como bailarín, ¿cómo comenzó ese gusto por el baile? Hablando sobre tu profesión, ¿no? ¿Qué ya te dedicas a...? Ah, sí, yo ya me dedico a esto. La verdad, yo desde pequeño fue quiero bailar, quiero bailar, quiero bailar. Y hace dos años entré a una academia de baile llamada Collage, aquí en la Gran Plaza. Muy buena, entré a un curso de verano, así de baile, todo. Después hubo audiciones para ir a representar a Guerrero, a un nacional en México. Y me quedé y ahí estuvimos y obtuvimos el primer pase para Collage para ir a Orlando, Florida a representar a México. Y fuimos en abril del año pasado, nos fue muy bien, quedamos entre los 20 primeros. Y se volvió a repetir la historia, volvimos a ir a un nacional en diciembre y nos obtuvimos un pase para ir a Las Vegas en mayo, este año. Bien, ¿cómo está esta disciplina artística aquí en Acapulco? ¿Hay oportunidad para los que quieren dedicarse a eso? ¿O cómo está el mercado aquí en el puerto de Acapulco para un bailarín? Ok, mira, el mercado de un bailarín aquí en Acapulco es muy bajo, ¿sí? Hay diferentes escuelas de baile, academias, muy buenas, pero no tenemos una consecuencia a base de eso, ¿sí? O sea, tenemos unas competencias nacionales e internacionales, pero es lo que yo como bailarín he visto que muchos bailarines aquí tienen 20 años bailando y aquí siguen. No, no hay un salto allá, ¿sí? Igual y porque uno dice, no, pues me siento a gusto estando aquí, o uno puede decir, no, es que no me gusta, no quiero dejar a mi equipo, ¿sí? Pero bueno, yo como bailarín busco otras alternativas y este workshop es para eso, porque así te da un certificado de, oye, estuviste en mi workshop, aquí tienes otro certificado, aprendes más, tienes más técnica y así. Entonces esto es para un bailarín, le sirve, lo motiva y lo prepara, ¿sí? Pero aquí las oportunidades son bajas, ¿sí? O sea, no, no es, cuando vamos a un nacional o a un mundial, no, este, lo que hacemos en grupo es salir a jotear en las calles, oye, vamos a ir a representar a Guerrero, ayúdanos esto. ¿No hay apoyo por parte de él? Nunca hemos tenido apoyo, hemos, hemos, este, hablado con el gobierno, con diputados, pero, o una de dos, o el apoyo llega después de la competencia, o no, pasa. A nosotros hemos vivido muchas veces y no, no ha habido un apoyo, pero lo bueno es que muchas de, de nosotros, eh, trabajan, trabajamos y otros, este, los ayudan sus papás y así, a mí, pues, me ha ayudado que mis papás me apoyen en esto y yo les agradezco mucho, pero también consigo, veo, la manera de, de trabajar para conseguir yo un, como extra de, y así pagarnos las competencias. ¿Eres bailarín de música moderna? Sí, soy bailarín de hip hop, eh, y, bueno, esto, este tipo de cosas expanden la, la preparación de uno, sí, ya empezamos a bailar reggaetón, jazz, contemporáneo, técnica, eh, 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 estilos diferentes, hasta ya hemos empezado a tener latinos, como merengue, bachata, cumbia, eh, batucadas, y así. ¿Cuál es el género que más disfrutas? Bueno, nosotros, con las, por las competencias, hip hop, me especializo más en eso, pero, como todo bailarín, debe de tener de todo un poco para saber qué manejar en, 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 cuando des una clase también, porque. ¿Lanza contemporáneo? Contemporáneo también, es más difícil porque es más técnico, pero, también, te puedes especializar en eso, y tomas la técnica necesaria, para cuando tú quieras dar una clase, ya sabes, por lo menos, dónde poner el brazo, y dónde hacer la extensión de las piernas. Oye, tú ya, bueno, vamos, eh, ¿qué edad tiene? Yo tengo 16 años, 16 años, o sea, estás estudiando, aparte, estás, como que, eh, haciendo tu... Sí, también, este, estoy estudiando la preparatoria, eh, me, en las mañanas, y en las tardes, es dedicarle a esto, ocho horas, ocho horas, eh, para seguir con la preparación. ¿Hay escuelas y dones aquí en el Puerto de Acapulco para, para los jóvenes, a partir de los que se quieren dedicar a eso? De, de, de baile. Ajá, de baile. Pues sí, o sea, hay academias buenas, eh, yo, ¿eh? ¿Son caras? No, no, fíjate, no, no es como lo caro, sino, lo caro llega cuando son las competencias, ¿sí? Tú te metes, te hacen una audición, te eligen para una competencia, y ahí te dicen, ok, tenemos que pagar esto de vestuario, esto de inscripción a la competencia, y así, pero en sí, no, no es cara una mensualidad de una, de una competencia, de una academia, perdón. Además, eh, ya cuando llevas como tiempo en esa academia, te van dando becas, entonces, te pueden sacar el 100% y no pagas ninguna mensualidad, eso es lo bueno. Pero, sí, cada academia tiene lo suyo, igual existe ahí la competencia entre, aquí en Acapulco, entre academia y academia, pero luego hacen regionales. Entonces, eh, pero todas, yo, para mí, todas las academias son buenas, porque tienen bailarines excelentes, cada una, y, y esa competencia se siente sana. Y cuando vamos a un nacional, eh, eh, haz de cuenta que es como Acapulco, se apoya entre nosotros para derrotar a los de, a los de Guadalajara, y así. ¿Cuánto tiempo llevas tú como bailarín? Eh, yo, así, eh, como bailarín profesional, ya llevo como año y medio, ¿sí? O sea, yo, digo, me gustaba bailar desde chiquito, pero empecé a especializarme en esto, de hace un año y medio, y ahorita ya, pues, eh, gracias a Dios hemos tenido, he tenido la oportunidad de estar en dos nacionales, ahorita nos estamos preparando para ir al mundial, a Las Vegas, y a un nacional en marzo, eh, y pues, eso es para mí gratificante. He tomado clases en México de este tipo de maestros, muy buenos, y han venido también a darnos clases, y bueno, esta es la preparación de un bailarín, que la verdad, sí, es constante, constante, vamos a la playa, tomamos clases de gimnasia, y esa sí, es muy ruda, pero... Disciplina, ¿no? Amá, es muy disciplinado, y a uno que le gusta y que, y que quiere dedicarse a esto, bueno, es impresionante. Oye, ¿cuál sería como que la invitación o el llamado que tú le haces a los padres? Porque todavía como que en guerra de la mundo, todavía somos un estado a lo mejor muy con costumbres muy arraigadas, y muchos dicen, no, es que si te vas a dedicar a ser artista, o el alguien, no, eso no te va a dejar. El llamado que tú harías, no sé, a los padres, o a los mismos jóvenes que estén interesados por, por dedicarse, no a, a la disciplina artística del baile, o a otras. Pues sí, tienes mucha razón, yo gracias, mis papás me han apoyado, pero sí, tengo compañeros de, igual, de mi misma academia, que dicen, no, es que no me apoyan mis papás, yo tengo que trabajar, yo tengo que conseguir dinero, y así. Sí, bueno, yo a, a, a los, al público que quiera dedicarse al baile, actuación, canto, yo de verdad los invito a que busquen una buena academia aquí en Acapulco, porque de actuación hay, de canto hay, y de baile también hay. Se dediquen, lo hagan con amor y con pasión, a que no sea como, ah, voy a ir porque voy a ir, este, que prueben, que se arriesguen. Y ustedes así, es como, si vas avanzando, se lo van a empezar a demostrar a los papás de, mira, ya sé, a final me encanto, mira como vean mi obra de teatro, en, no sé, en Juan Luis Larcón, en la, en el que está en el Zócalo, una obra de teatro pequeña, pero te ven en tus papás, y créeme que se sienten orgullosos, ¿sí? Yo recuerdo que también me decían mis papás, oye, pero pasas mucho tiempo ahí en Colacio, oye, ya ni siquiera llegas a hacer tarea o algo así, y sí, o sea, también hago tarea, o sea, ya sé, tarea en la noche y así, pero cuando fueron a verme a México, decían, sí, bueno, sí está, sí es fuerte, o sea, la preparación para esta competencia que van equipos de, de Sonora, de todo, de todo México, sí es, sí dicen, ay, sí está fuerte, o sea, sí es una competencia que se necesita mucha preparación, y bueno, la invitación es que prueben, intenten, o sea, rellazguense, y háganlo constante, si no hay constancia, no, no va a servir de nada, ¿por qué? Porque no, no le estás poniendo un empeño así, o sea, no, si tú quieres ser futbolista, debes de tener entrenamiento, buena alimentación, estar medicándote, así, entrenamiento, entrenamiento, para poder ser un buen futbolista, si nada más juegas por jugar, pues no, o sea, pues al final nada más vas a terminar jugando en la UDA, o así, o sea, si tienes una preparación y quieres ver, ajá, o sea, una cascarita en tu calle, así, que bueno, puede ser, pero si quieres dedicarte a eso, es lo interesante, prepararse, y para los papás que, que están como de, no, no quiero que te dediques a eso, tú vas a estudiar arquitectura, bueno, está bien, pueden seguir estudiando, pero esto háganlo con dedicación, para que ustedes puedan demostrar que sí, que sí saben, y sí le gusta, seguro. Oye Alex, ¿y se te nota la emoción cuando hablas del baile, cuando, cuando, no sé, cuando hablas de la expresión? Sí, sí, gracias. Oye, coméntanos, compártanos, esa competencia que vas a tener en las juegas, de qué se trata, cómo va a ser. Pues sí, mira, es una competencia muy, muy emocionante, pero sí nos cuesta mucho trabajo conseguirla, porque la, la, el boleto para irse a las, a una, a una internacional, es estar en el nacional, sí, el nacional fue en noviembre, el año pasado, noviembre, diciembre, y bueno, o sea, hay diferentes categorías, que es mixto, que hay mujeres y hombres, pero la única categoría que te da un pase para internacional es mixto, sí, y mixto, grupo, fuerte, sí, son, mixtos son donde vienen los de Ciudad Juárez, los de Guadalajara, los de Sonora, vienen de Mazatlán, vienen así, de Monterrey, de México también son muy fuertes, y entonces debes de quedar en el primer lugar para que puedas obtener un pase, sí, nosotros quedamos en el primer lugar, fue una competencia, a Acapulco, nosotros como Collage, quedamos en el primer lugar, y, y pues bueno, para nosotros fue lo mejor, porque el, si nos dio mucha batalla, el primer, o sea, son dos días de competencia, el primer día es de, te damos unos resultados, y quedamos en el tercer lugar, y en el segundo día puedes subir aún más tus puntos, y bueno, yo digo, nosotros lo hicimos como debimos, bien, con fuerza, y sí hubo errores en los otros equipos que les bajó puntos y a nosotros nos subió, pero así pasa, así es el mundo del baile, y, y bueno, nos dio el primer lugar, y nos dio el boleto para irnos a Las Vegas, ¿cómo se llama ese evento? se llama All Stars Dance Hub, sí, es este, se realizan en Las Vegas, es un hotel en Las Vegas, no tengo bien la información, pero sí es el 12 de mayo, 12 y 13 de mayo, la verdad, estábamos ya preparándonos, eh, tres días a la semana, y sábados y domingos sin descansar, vamos a practicar a la playa, a la gimnasia, y así estamos, somos un equipo de 18 integrantes, cada uno tiene su pasión, igual, el amor por el baile, y estamos, eh, igual, integrándonos para eso. Al último, hablando sobre, invitándonos para el workshop. Pues sí, les recuerdo el workshop 10 y 11 de febrero, 11 a.m., en la Universidad Americana, aquí en Acapulco, un costo de 600 pesos, y conmigo pueden consultar la venta de boletos, Alex Rivas, que es en Facebook, me pueden encontrar así en Facebook, y en Instagram como Alex Riff, con doble F, también, no sé si puedo dar mi número de teléfono, mi número de teléfono es 74-46-720-288, ¿sí? Ahí pueden mandarme un whatsapp, hablar por teléfono, preguntarme, y yo ahí tengo ya la información completa, y bueno, eso sería todo. Gracias a ustedes. ¡Junguí!